¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, claro que sí. De Copa Sudamericana se empiezan a definir los grupos. Estamos ante el segundo día de definiciones, por supuesto que ya hubo clasificados en lo que fue el transcurso de esa fase de grupos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, pero en este caso, en estas últimas fechas, tenemos la definición apasionante de grupos que se definen por un punto, o incluso hasta por diferencia de gol, que hay muchos casos que también pasa por eso. En el día de hoy traemos el grupo de River, de Colo Colo, de Fortaleza, y que también tiene Alianza Lima, un grupo en el que pasó Fortaleza y River. River ya estaba clasificado, hoy iba a jugar más tranquilo, digamos, más calmo, y terminó ganando 8 a 1. Con esa tranquilidad con la que jugó River hoy, metió 8 goles. Impresionante lo que hizo frente a Alianza Lima. Apareció la topadora napoleónica, la topadora de Gallardo. Apareció esa impronta de Gallardo, de ni siquiera estar tranquilo, aunque ya estés clasificado, y es una de las cosas buenas, el espíritu competitivo que tiene River, de siempre estar compitiendo, por más que esté relajado y esté tranquilo, con que ya la clasificación estaba en el bolsillo. Fue en busca de 8 goles, lo termina ganando muy bien, de manera contundente, ya lo vamos a analizar. Pero antes te voy a invitar a que participes por el sorteo de 3 camisetas de Argentina, firmadas por todo el plantel, por toda la escaloneta, y por supuesto 2 pelotas, firmadas por el más grande Lionel Andrés Messi. Así que, nada, ahí en la descripción van a tener un link en el que hacen click. Por supuesto estamos hablando de lo que es la finalísima, la previa al campeonato que van a jugar entre el campeón de Europa y el campeón de América, Argentina e Italia. Tienen que descargarse la aplicación, van a tener el link ahí, por supuesto. Se descarga la aplicación. Una vez descargada, vuelven a la pantalla anterior que habían tenido y completan todos los datos. Creo que es el título de una noticia. Tenés que poner tu número, tu mail, tu nombre completo, el pronóstico que haces y una vez aceptados los términos, pones aceptar, se envían las condiciones y ya ahí a partir de ese momento estás participando por esas 3 camisetas y esas 2 pelotas. Nada, es un regalito por parte de Suda y OneFootball. Esa asociación que tiene OneFootball con AFA nos permite hoy en día poder hacer ese sorteo. Así que, nada, es un regalito por parte nuestra. Por apoyar siempre los videos. Y en este caso, si rompen a likes, por supuesto, vamos a seguir trayendo mucho más. Bueno, si les parece vamos a ir con el resumen del partido porque tenemos para rato, la verdad. Es un 8 a 1, es un partido hermoso, un partido de las goleadas más abultadas de esta edición de Copa Libertadores. No sé si es la segunda o la primera, pero a ver si hago memoria. Ayer tuvimos un 7 a 0, por ejemplo. Tuvimos el 7 a 0 de Emelec frente a Independiente Petrolero, Independiente de Bolivia. Después, fechas anteriores habíamos tenido Palmeiras 8, Independiente Petrolero, no me acuerdo si había terminado en 2 o en 1. Un 8 a 1, un 8 a 2, una cosa así había sido el partido. Espectacular. Por lo tanto, ahí también tenemos una diferencia de 7 o de 6 goles. Y en el día de hoy, una diferencia de 7 goles. 8 a 1 terminó el partido entre River y Alianza Lima. Podría haber sido 8 a 0, pero en el minuto 89 llegó un penal que le dio, aunque sea un gol a River. Así que, a River, digo, Alianza Lima. Así que, perdón, saco el volumen. Así que nada, es un 8 a 1, son 7 diferencias de goles. Que le da mucha más tranquilidad, por supuesto, en el grupo. Terminó primero con 16 puntos sobre 18 en juego. Una locura, la verdad. 18 goles con 3 en contra. O sea, 3 goles recibió en 6 partidos. Es una locura, en serio, lo que hizo River en esta fase de grupos. Si bien hubo un partido que quizás se le complicó de más, que fue frente a Fortaleza, hay que decir que en la mayoría fue superior a su rival. Incluso el partido que le gana a Fortaleza en el Monumental, fue, si no me equivoco, termina siendo superior a su rival también. Por más que Fortaleza tenga un poco de jerarquía que lo termina complicando de local. Hay que decir que River fue superior a todos sus rivales. Y, bueno, llega muy bien a los octavos de final, de cara a esos octavos de final, que se van a sortear el día viernes. Y lo vamos a hacer en vivo acá por la pantalla de Suda. Así que nada, para que estén atentos. Bueno, de todas maneras, hay un par de cuestiones a corregir por parte de la defensa de River. Siempre te da 2 o 3 chances de gol por partido, River. La defensa de River, en este caso. No te da esa garantía de que no vas a recibir goles. Que quizás otras defensas sí te la dan. Bueno, en este caso, River arriesga mucho y ese arriesgar y arriesgar queda en un mano a mano de los centrales contra los jugadores. Y cuando juegan los titulares, por supuesto que hay un plus de seguridad. Pero cuando juega un jugador que no está acostumbrado a jugar, como en este caso, por ejemplo. No, en este caso jugaron los dos. Jugaron Pablo Díaz y también jugó Martínez. Pero los dos jugadores también tienen errores. Porque son humanos. O sea, todos tenemos errores. Entonces, en este caso, la defensa por momentos también tiene errores y tiene desatenciones defensivas que terminan dejando mano a mano Armani con los delanteros rivales. Bueno, en este caso estamos viendo el primer gol del partido que lo hizo Julián Álvarez de la mano de una gran asistencia de Simón. Es un gran gol de Julián que está intratable, la verdad. Hoy metió un sextete. O sea, terrible. Dos hat-trick, doble hat-trick. Se debe haber llevado dos pelotas, me imagino. Muy bien lo que hizo hoy. Es una locura. Acá tenemos otro gol. Fíjense que la mayoría son goles de goleador. Son goles dentro del área. El segundo, en este caso, otra gran asistencia de Simón. Aparecieron los mismos dos que se compenetraron en el minuto 15. Bueno, en el 18. Aparecieron nuevamente para meter el 2 a 0. Los dos juntitos. Otro gran pase de Simón. Y después iba a llegar esta gran jugada que tuvo Álvarez que la quiso picar. Estuvo bien esa definición. Me gustó, más allá de todo. En el minuto 41 iba a llegar el tercero. O sea, faltaba un montón. Pero bueno, fue mucho tiempo de River dominando el partido. Dominándolo. Bueno, en ese caso, el gol creo que no estaba adelantado. Me pareció que no estaba adelantado. Pero bueno, era el 2 a 1. A mí me pareció que no estaba adelantado. Tendríamos que revisarlo de vuelta y dejar la imagen congelada. En este caso, como saben, que no hay bar. Terminan pasando este tipo de cosas. Que quizás vos ves que no es upside o que no es falta o pasó una jugada polémica en el borde del área que tenía que ser adentro y fue afuera. Bueno, ese tipo de cosas no se pueden controlar si no hay bar. Y en este caso, en la fase de grupos, no sé por qué optaron por no ponerlo. Pero bueno, ya está. Las cosas están hechas. Fue así y hay que bancársela. El tercer gol de Julián Álvarez llega desde afuera del área un poquito tragando el arquero, pero también esa confianza que se tiene Julián de patear siempre, de tener siempre el arco entre ceja y ceja. Y la confianza es muy importante para el goleador. Es importantísima. En este caso, la tiene a la perfección Julián. Y en el minuto 41 ya marcaba su hat-trick. Ya tenía su hat-trick, su marca personal. 3-0. Iba River, tres goles de Julián Álvarez. Sencillo, ahí con gallito incluido y todo para que lo tengan en cuenta. Terminó el primer tiempo, 3-0. Bueno, ahí lo estamos viendo a De La Cruz que parece que se va, no sé, parece que River lo va a vender ahora a mitad de año, pero veremos si se queda o no. La realidad es que perdería un jugador muy importante, aunque es cierto que este último tiempo no estuvo tan alto de nivel y eso lo sufrió River. El cuarto gol iba a llegar de la mano de Simón en el minuto 53. Ahí lo estamos viendo una gran jugada, o sea, fue bastante buena, a mí me gustó. Sin embargo, se termina ensuciando sobre el final y bueno, la empuja Simón. Se la podría haber dejado Julián Álvarez para que ya meta cuatro goles, pero está bien, Simón también necesita ese gol. Cafecito para Gallardo, por supuesto, claro que sí, para recargar energía con el frío que hace. Está lindo, algo calentito para la garganta. Después llegaba este gol, el quinto, el número 5 para Julián en el minuto 54, un minuto después del gol de Simón, llegaba el, no, el cuarto, perdón, bueno, el cuarto para Julián Álvarez, el quinto para River, a eso me estaba refiriendo. El cuarto para Julián Álvarez, el quinto para River, 5 a 0 ya en el minuto 54 y tres minutos después, o sea, casi al toque, mientras vemos una atajada de Armán y que hoy estuvo firme, la verdad, en el penal no tuvo mucho que hacer, el golazo que mete Julián para ya despacharse con esos cinco goles en el minuto 57 y poner el 6 a 0 para River, una locura, la verdad, minuto 57 parecía que iba a terminar 12 a 0, o sea, podría haber terminado tranquilamente por más goles de diferencia, pero bueno, en este caso es el quinto para la cuenta personal de Julián y en el minuto 79 recién iba a llegar el otro, o sea, 12 minutos después iba a llegar el el séptimo gol que fue, llegó de la mano de Elías Gómez uno de los laterales de este equipo, de los laterales del River de Gallardo, que está empezando a tomar mucha confianza de cara al gol, eso me gusta, va a ser importante tenerlo a Elías Gómez al 100% de cara a los octavos de final, lo vuelvo a repetir, bueno, mientras vemos una de las boleras de Nico de la Cruz, nada, hubo muchas jugadas la verdad de peligro, acá va a llegar el gol, ¿no? Sí, es una locura, es una bomba, un sacudón al ángulo, inatajable, inatajable la verdad, en el minuto 79 llegaba el gol de Elías Gómez de la mano de una asistencia de Palavecino que filtró muy bien la pelota, después lo leyó muy bien Elías Gómez que minutos antes había tenido una, una volea que la mandó a la mierda, o sea, la tiró creo que a la segunda bandeja del monumental, después llegaba el sexto, tenía que llegar el sexto de la mano de quién, de Julián Álvarez, le hacían el pasillito ahí para que puedan meter el sexto y en el minuto 83 ya iba 8 a 0 River y faltaba, a los 6 minutos del gol de Julián Álvarez, faltaba el 8 a 1 que iba a llegar a través de un penal y de la mano de la bandeja, que es un golazo, es inatajable ese penal, así que muy bien por parte de River, mal por parte de Alianza Lima que en la ida había hecho un poco más de fuerza, en la vuelta le costó mucho más, no hizo pie, no llegó a hacer pie y se notó dentro de la cancha y encima frente a un River que como les digo jugó tranquilo, jugó relajado y eso se notó dentro de la cancha y nada, fue una máquina, fue una planadora, no hay mucho para decir, la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro es abismal y se nota dentro de la cancha, por eso es que River hoy se termina llevando el partido 8 a 1 y llega de la mejor manera a los octavos de final que se van a sortear como les digo el día viernes así que estén atentos en el canal, se me suscriben, activan la campanita y bueno, como no, vayan a participar del sorteo ahí en el primer comentario fijado. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.